Uno de los avances del programa que te lo contábamos es la preocupación que se está generando por el aumento de casos, por el número de fallecidos también, pero más que alertar es cómo prevenir, cómo actuar, qué es el Streptococcus, esta bacteria que está preocupando. Para eso, como siempre, nuestra referencia en este tipo de casos es el prestigioso doctor Hugo Pisi. ¿Cómo va, Hugo? ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? El gusto de verlo, el gusto de escucharlo. ¿Qué cuenta usted? Bien, lamentablemente acudimos a usted para que nos traiga algo de transparencia con respecto a lo que sucede en este tipo de casos, ¿no? Cuando hay, bueno, no sé si la palabra correcta es un brote, pero cuando hay un crecimiento de casos, por ejemplo, del Streptococcus. Sí, bueno, es una bacteria muy conocida, muy vieja, se descubrió en el 1800. Lo que pasa es que se le fueron encontrando distintas características en el transcurso de las investigaciones, pero es la que hace siempre el cuadro de faringitis con dolor al tragar y que uno cuando saca la lengua y mira en el espejo encuentra una faringe rojiza con placas de pus, que serían las famosas placas típicas del Streptococcus. Además, si se toca el cuello va a encontrar los ganglios que están agrandados de tamaño y que molestan y uno padece también mal aliento, no solo el dolor al tragar, sino el mal aliento, que siempre alguien que está cerca suyo se lo dice, che, es muy raro tu mal aliento. Esa forma, que es la más común, se adquiere a través de compartir el mate, de la tos de un enfermo, del estornudo de un enfermo, de usar utensilios, de besar bocas que tienen la contaminación. Pero hay otra forma también, que es la forma de la piel. O sea, cuando usted en su piel encuentra que a la tersura característica que tiene la piel de cada uno, de pronto aparece como una isla toda rugosa, caliente, que pica y que puede llegar a tener algunos granitos o algunos abscesos con colección purulenta, eso también lo produce este Streptococcus. Hasta ahí, todo es muy fácil, porque el médico lo individualiza, le da un tratamiento y el tratamiento que hay es muy efectivo, muy accesible, porque se hace con los antibióticos primarios, los primeros que se descubrieron en la historia de la medicina. Ahora, si usted lo deja, el Streptococcus sigue su evolutividad, se reproduce rápida y proficuamente y deja la garganta o deja la piel y se va a invadir el resto del cuerpo, al cerebro, al pulmón, al hígado, al riñón y da lo que se conoce como septicemia o shock séptico. Y ahí es muy difícil sacarlo a flote. O sea, mire Mariano, qué curioso. Una cosa simple, qué fácil de tratar. Común, porque la gente muchas veces tiene esos problemas de la garganta y la flaca, pero cuando usted no le presta la debida atención, se encuentra con que tiene más de 80 muertos este año, una cifra muy, muy elevada respecto a años anteriores. A ver, doctor, quiero ver si lo entendí bien. Entonces, lo fundamental, bueno, como generalmente sucede, es la consulta temprana. Absolutamente. Ese es todo el secreto, porque tiene tratamiento, un tratamiento que es accesible, barato, y cualquiera le puede hacer el diagnóstico. O sea, le puede hacer el diagnóstico en un dispensario, en una salita, en un hospital, en un consultorio privado, por ejemplo, que siempre la gente dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Hasta por teléfono. Usted ve que hoy se puede sacar fotos con la luz del celular, se puede sacar una foto, se la manda a su médico de confianza, a su médico de cabecera, y él le va a decir, vení, que te espero, que te voy a dar tal cosa. Pero hoy en día, morirse por estreptococos es algo que diríamos, imperdonable, Mariano, imperdonable. Doctor, con respecto a quién está atacando con más frecuencia, si es que hay alguna estadística, ¿son los niños? ¿Hay alguna edad que tenga relevancia con respecto a las otras? En general, ataca siempre a los dos extremos de la vida, a los niños, a los adultos mayores, a las personas que independientemente de la edad tengan alguna comorbilidad, y fundamentalmente a todos aquellos que no son cuidadosos con su cuerpo, porque convengamos de que si de pronto uno percibe de que hay una persona que tiene alguna cosa que llame la atención, desde el aliento y demás, o sea, evidentemente hay que ser cuidadoso muchas veces, pero muchas veces con los efluvios del alcohol, de las drogas, hacen cosas que evidentemente traen consecuencias, a posteriori traen consecuencias. Lo que sí la gente debe saber es que es muy común, que es fácil solucionarlo, que hay un tratamiento que es muy efectivo, contundente y efectivo, accesible, y que realmente no se debe llegar a estas circunstancias. Fíjese usted que hay un colega suyo, un atlético, deportista y demás, que está internado hace largo tiempo ya por un cuadro parecido. O sea, entonces, ¿qué quiero significarles con esto? Quiero significarles que las patologías generalmente, según el organismo, te pueden dar un disgusto. Y nosotros no somos los mismos de antes, Mariano. Estamos mucho más débiles por haber estado encerrados, no estar en contacto con el ecosistema, con la naturaleza, los polen, la tierra, las bacterias, los hongos. Entonces, evidentemente, hay muchos gérmenes que antes no hacían tanto daño y ahora lo están haciendo. ¿El número de casos y el número de fallecidos es mayor al promedio que habitualmente se tiene por el estreptococos? Sí, es alarmante. Prácticamente arriba de un 200% más. O sea, de pocos casos que había años anteriores, 2021, 2022, a tener ahora esto que supera prácticamente los 400 con casi 80 fallecimientos, es realmente muy, muy, muy llamativo. Bueno, la atención temprana es fundamental, es un tratamiento simple. No hay que dejar pasar un dolor de garganta, viste que por ahí uno lo deja pasar, y dice, bueno, ya se me va a pasar y demás. Hay que hacer la consulta para evitar después este tipo de complicaciones. Doctor, lo voy a sacar un segundito nada más, sé que tiene la agenda muy apretada en la mañana de hoy, pero usted nos había hecho referencia y ya observamos cómo se comenzó a vacunar en el norte de nuestro país con respecto al dengue. Qué buena noticia, ¿no? Excelente noticia, nos llena de alegría porque no teníamos ninguna herramienta para defendernos. Y usted debe recordar que hay 200.000 argentinos que ya tuvieron un episodio de dengue años anteriores, y ese grupo de gente está mucho más frágil que el resto. Entonces hay que aprovechar a ese grupo, hay que protegerlo, hay que vacunarlo para que no hagan el dengue hemorrágico o el dengue grave. Por lo tanto, creo que es una muy buena noticia que Salta, que Tucumán ya empezaran a vacunar y que hay farmacias y hay obras sociales que ya también las están proveyendo independientemente de las dos provincias que he mencionado, ¿no? O sea, usted va a ver en los próximos días de que va a haber provincias que se incorporan en el tratamiento. Ayer hubo una reunión muy importante del gobernador con la ministra de Salud en Catamarca y ya también han dado un paso adelante para solucionar el problema. Yo creo que ante la eventualidad de tener ahora con qué defendernos sería una injusticia no hacerlo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias como siempre por el contacto con Telediario Federal. Hasta pronto. Un saludo afectuoso. Hasta pronto. Adiós. Igualmente. Y esperemos que sean con buenas noticias el próximo contacto. Hasta luego. Adiós.